En Viajes Olimpia hace años que entendimos que el valor diferencial estaba en la especialización en el turismo vacacional. El turismo vacacional dividió en dos segmentos fundamentales. Uno el de vacaciones sociales para personal activo de organismos y empresas y otro para mayores, para mayores en sí. Durante más de 10 años hicimos el programa de mayores del entonces Ministerio de Asuntos Sociales. Luego trabajamos con organismos como el Ayuntamiento de Madrid, Juntas Municipales, Ayuntamientos de varias ciudades. Hemos hecho durante 20 años el programa 22, concretamente el programa de Castilla-La Mancha, en la actualidad. El grupo factura algo más de 180 millones de euros en un mercado muy competitivo, muy duro y, bueno, quizá nuestro acierto ha sido el ser absolutamente independiente y huir de concentraciones. Los mayores es un segmento hoy en día que nos exige una constante adaptabilidad. Es un segmento que ha ido creciendo estos últimos años debido a la incorporación de personas de diferentes perfiles e incluso ampliando la horquilla de la edad. Va a haber un segmento diferenciado que será el turismo de cuarta edad, que ya en Europa se está incluyendo, que sería mayores de 35 años, y un turismo, digamos, senior, un turismo de mayores de 50, que es el que actualmente tenemos en España. Nuestra gran apuesta a lo largo del tiempo fue conceptualizar la palabra animación y aplicarla a nuestros servicios. Hace 10 años que vimos que conocer el mar era un hotel ya no era un activo. Una novedad, ya todo el mundo lo conocía, todo el mundo había ido. Las instituciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, Estado central, nos pedían innovar, nos pedían hacer cosas nuevas. Y es aquí donde la animación juega el papel de vertebrador de este tipo de programas. Nos olvidamos de lo que era la animación inicial, que era muy pionera, muy básica, y empezamos a crear viajes en los que los tiempos en que no hay visitas, tiene un programa paralelo a actividades que ocurren todo. Viajes se debatizan y el programa de actividades se desarrolla en estrecha colaboración con el hotel, el destino y la época del año. Entendemos que no es lo mismo un programa de actividades en el mes de junio en la costa mediterránea que un programa de actividades en el mes de noviembre en la costa cantábrica. Tenemos unos segmentos de edades que abarcan desde los 50, 55, hasta puede ser 80, 85 años. No todo se puede desarrollar de la misma manera. En los viajes de turismo social contamos con una figura fundamental, que es el animador monitor, el monitor sociocultural para este tipo de viajes. Normalmente gente joven comparten prácticamente las 24 horas del día con los clientes. Momentos cercanos, momentos sinceros, pero van adquiriendo una información que de alguna manera descontextualizamos de la mera encuesta de servicios. Con esta información que vamos obteniendo, de alguna manera los monitores, los animadores de destino nos la van pasando y vamos mejorando todo aquello que es factible de mejorar. El concepto de animación con el tiempo ha ido variando. En tiempos arcaicos se hacían los programas muy convencionales, muchos de los infantiles y donde la base fundamental era el baile. Para ellos el baile era algo. Hoy día, dentro de que se hace el baile, el baile tradicional, bueno pues se ha introducido la faceta del Tai Chi, la faceta del Pilates, se han ido introduciendo novedades, adaptándolo a lo que es hoy día la forma de vivir. Estos programas se han desarrollado fundamentalmente en los hoteles. Evidentemente los hoteles están alineados con la idea que nosotros tenemos de los programas de turismo social. Si no hay una unión, un intento, una coordinación entre el hotel y el producto que estamos tratando de vender, el producto que estamos realizando, no obtendremos el éxito que se pretende. ¡Suscríbete al canal!